Hoy nos encontramos en el cierre del libro de Hechos de los Apóstoles. Y hay una cosa muy importante sobre la que quiero enfatizar. Leyendo el verso 37 del capítulo 2 de los Hechos, observen atentamente esto. Aquellas palabras de Pedro los conmovieron tan profundamente que le dijeron al propio Pedro y a los demás apóstoles. Ellos, tres mil personas ese día, le dijeron o le preguntaron esto a los apóstoles. Hermanos, ¿qué debemos hacer? El verso 38, observe, arrepiéntanse, les respondió Pedro, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Antes de irnos de aquí, de esto que fue, el bautismo apostólico es este. Este día, por primera vez en la historia, nace el bautismo en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Por primera vez se va a hacer uso del bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y eso fue el día de Pentecostés. Vamos a observar que no son niños los que se están bautizando, no es que la gente trajo los niños para bautizar, porque el bautismo de infantes no existe en la Biblia. El bautismo de niños fue inventado solamente casi mil años después de Jesucristo, un poco más de mil años después de Jesucristo, fue inventado el bautismo para niños, pero eso no existía porque eso no existe en la Biblia. Lo otro que vemos aquí es que Pedro no es ningún papa de la iglesia, Pedro era un apóstol como los otros once de la iglesia, y por eso ellos le preguntaron no solamente a Pedro, sino a los otros apóstoles también, y no le dicen, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? sino varones hermanos, es decir, son todos ellos los apóstoles, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Es lo que ellos preguntaron, no eran niños, eran personas adultas. Entonces el bautismo para niños realmente no ha existido nunca, se lo inventó la tradición, pero en la Biblia jamás ha existido. Recuerden que el mismo Jesús fue bautizado cuando tenía como 30 años, según lo registra el capítulo 3 de Lucas y el verso 27 en adelante. Ahora, observemos otra cosa antes de irnos de aquí, que es muy importante. El bautismo, la palabra bautizar quiere decir sumergir, sepultar completamente en el agua. No es un, el bautismo no es una aspersión, esparcir un poco de agua sobre la persona que va a ser bautizada, sino sumergirla, sepultarla completamente, porque la palabra bautizar quiere decir sepultar o sumergir completamente. Y observe esto, eso no solamente está en la Biblia. La misma tradición que en el siglo IV cambió la doctrina apostólica por la doctrina del concilio de Nicea, ellos mismos aceptan que el bautismo originalmente fue por inmersión, por inmersión. Vamos a ver este artículo del Catecismo Vaticano. El Catecismo Vaticano es el Catecismo más autorizado que tiene hoy la Iglesia tradicional. Y este es el que fielmente ellos siguen y obedecen hoy. Y observe lo que dice el Catecismo Vaticano en su segunda parte, en el artículo 12.14. Artículo 12.14. Ahí nuestra hermana Valeria lo está proyectando, no sé si es posible agrandarlo un poco más, pero ahí está proyectando y si usted le queda un pantallazo a esta imagen y revisarla luego, note que el bautismo, ahí se ordena el bautismo y al hablar del bautismo dice que el bautismo, dice ese Catecismo del Vaticano, el bautismo se suministraba por inmersión, porque bautizar quiere decir sumergir. Ellos mismos están explicando ahí, la palabra bautizar quiere decir sumergir, sepultar completamente en el agua, dice ahí el artículo 12.14 de la segunda parte del Catecismo Vaticano. Luego, nos vamos a ir a un artículo más adelante y es al 12.26, al 12.26. Estábamos en el 12.14, ahora nos vamos a ir al 12.26. Y en el 12.26 de este Catecismo Vaticano, dice que el bautismo se suministraba en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y a continuación da todas las citas de Hechos 2.38, de Hechos 4.12, de Hechos 8.14, de Hechos 10.48, de Hechos 19.5 y de Hechos 22.16 de Romanos capítulo 6 verso 3, de Gálatas 3.27, ahí están las citas. Todas estas citas hablan del bautismo en el nombre de Jesús y explica por qué. Dice porque al bautizarse en el nombre de Jesucristo, la persona quedaba cubierta completamente de Jesucristo o revestida o procedía a ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento en Cristo y por lo tanto el bautismo se hacía en el nombre de Jesucristo. Ahí no dice que el bautismo, la iglesia lo hiciera en los títulos de Padre y Espíritu Santo. Ellos mismos aceptan que el bautismo original, el apostólico, fue en el nombre de Jesucristo. Distinto al bautismo en títulos de Padre y Espíritu Santo que solamente vino a partir del año 350 después de Jesucristo. Entonces, este registro quería dejárselos antes de irnos de aquí para que ustedes mismos vean cómo miserablemente han engañado a la gente, cómo ellos mismos sabiendo la verdad y sin embargo le han ocultado la verdad a la gente, como los engañadores estos que engañan a la gente con la tapita y la bolita, dónde está la bolita, dónde está la bolita, dónde está la bolita pues siempre engañan a la gente. Esta gente, ellos saben que el bautismo se hace por inmersión y ellos lo cambiaron por aspersión. Saben que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y ellos lo cambiaron por los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos saben que lo que una persona tiene que hacer para que sus pecados le sean perdonados es arrepentirse de todo corazón, venir a Cristo obedeciendo su evangelio y bautizándose en el nombre de Jesucristo. Como lo dice también Hechos capítulo 3, verso 18 en adelante, Pedro predicando les dice, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, después de estas anotaciones que quería dejarles ahí para que no se nos pierda, vamos a seguir lo que pasó. Cómo ese fue el proceder, es decir, ahí está, qué tuvieron que hacer aquellas 3 mil personas que fueron los primeros que se convirtieron a los 120 que estaban en Jerusalén aquel día. Quiere decir que la iglesia en Jerusalén aquel día llegó a ser no de 120, sino de 3 mil 120. Cómo vivía aquella gente, es decir, cómo practicaban ellos su fe, cuáles eran sus principios, cómo es que ellos vivían realmente la fe del evangelio. Lo vemos a partir del verso 41. Los que creyeron sus palabras, unos 3 mil en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, es decir, a los 120, que se congregaban regularmente para escuchar. Note, ellos se reunían regularmente, estos, los 120 y los 3 mil ahora, se reunían regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, no para escuchar los charlatanes de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los sacerdotes de allí o de allá. No, ellos se reunían exclusivamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Se reunían también para tener, ¿qué? Comunión unos con otros. Se reunían también, ¿para qué? Para compartir el pan. ¿Y para qué más se reunían? Para orar juntos. Es lo que se hace en el culto presencial. El culto presencial consta de esas cuatro partes. Nos reunimos, ahora, pues no se puede presenciar por este problema de la pandemia, pero cuando nos hemos reunido y cuando la iglesia de por sí, por siglos o por estos, todos estos siglos se ha reunido, se ha reunido observando estos cuatro principios. ¿Nos reunimos para qué? Bien, uno, para atender las enseñanzas apostólicas. No para escuchar charlatanerías por ahí, ni chistes que hagan reír a la gente. No, para escuchar un mensaje, una enseñanza seria de la doctrina apostólica. Dos, para tener el privilegio de tener comunión los unos con los otros. Esas son las cosas que dan pase y firmeza a la fe. El oír la doctrina apostólica, el tener comunión los unos con los otros. Y luego, el compartir el pan, el celebrar la cena juntos, o el comer juntos cuando ha habido la oportunidad de compartir juntos. Todo esto, y luego esto de orar juntos. Hoy, lo tenemos que hacer desde la virtualidad en la mayoría de los casos. Pero aún así, nos reunimos, así sea de manera virtual, nos reunimos para recibir una enseñanza de la doctrina apostólica. No de cualquier doctrina, sino de la doctrina apostólica. Nos reunimos, así sea virtualmente, para seguir manteniendo la comunión los unos con los otros. Nos seguimos reuniendo, así sea virtualmente, para seguir orando juntos y creciendo juntos en la fe. Y cuando podamos, cuando podamos reunirnos, pues tendremos el privilegio de celebrar la cena del Señor y participar todos juntos como una familia que somos, como un cuerpo en Cristo Jesús. Esas son las cuatro razones del culto apostólico. Esas son. Luego, cuando vino, cuando hay unas personas que se reúnen y aprenden la doctrina apostólica, que tienen comunión, es decir, que estrechan sus lazos de amistad, de comunicación entre ellos, y luego tienen la oportunidad de orar juntos y de compartir juntos, esto hace tan fuerte la iglesia que enseguida el resultado, que lo que se ve en el verso 43, es el resultado de esto que dice el 42. Dice, profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Cuando una iglesia se reúne realmente con propósito de adorar a Dios y de crecer en Dios y de estrechar esos lazos de comunión los unos con los otros, de orar juntos, entonces los milagros, las sanidades y todo lo demás, eso es resultado de ese pueblo que se ha fortalecido en Dios, en el conocimiento y en la fe. Profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían, mire lo que dice el verso 44, los creyentes permanecían constantemente unidos, compartían entre sí todas las cosas, ellos permanecían constantemente unidos. Las personas que poco a poco se dejan separar, se dejan... que apagan ese fervor, esa comunión con sus hermanos, que poco, en este tiempo de la virtualidad, pues poco se conectan, poco a poco es como un carbón que se saca del resto, del conjunto, de los demás, que poco a poco así no quiera ir apagando. Es como el tizón que se retiró allá de donde está el otro grupo de leños, que están encendidos, aquel leño que se hace a un lado, él, aunque no lo quiera, se va a apagar. Si usted no quiere apagarse en la fe, cuando tenga la oportunidad de congregarse, presencialmente haga el esfuerzo y hágalo. Y si no tenemos esa oportunidad por el problema de la virtualidad o por la distancia, por lo que sea, pues congreguémonos entonces en medios como estos, en programas como estos, donde de toda forma sintamos que estamos juntos y hacemos parte de un mismo cuerpo, tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza, tenemos una misma doctrina, tenemos un solo y único Señor, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. En fin, que tenemos un bautismo, que tenemos una sola fe. Todo esto, el saber que pertenecemos y que tenemos, que conformamos una cofradía, es decir, una especie de fraternidad hermosa, una coinonía especial y que somos un pueblo especial, que no somos por ahí simplemente un creyente, por ahí solo como un soldado que anda por ahí con una arma a la espalda disparando por ahí en cualquier dirección, pero no tiene quien le dé órdenes o quien lo dirija. Nosotros no somos eso. El pueblo del Señor es un pueblo inmensamente disciplinado, que tiene un orden, es un pueblo ordenado, que tiene unas directivas, que tiene unas autoridades, que tiene una dirección para seguir. Entonces, ese es el pueblo del Señor. Ahora, alababan a Dios y todo, el verso 47 dice, y la palabra de Dios, compartían, todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón, estoy leyendo el 46, y alababan a Dios. Es decir, existía esa comunión los unos con los otros, ese interés de ayudar socialmente a los más necesitados, los embargaba a todos, todos estaban pendientes de todos sus hermanos para buscar ayudarlos socialmente a que no les faltase nada. Y se reunían todos los días en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón, alababan a Dios, todo esto lo hacían, alababan a Dios juntos, todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Hoy necesitamos volver por estos principios, no por las sendas antiguas como algunos han llamado, sendas antiguas refiere otra cosa y no esto, sino estos principios, por aquí, por este camino, por donde comenzó, no por una senda antigua, una senda era otra cosa, un camino por donde la iglesia comenzó a transitar es el camino que no podemos abandonar y por ahí tenemos que seguir. De hecho, uno de los tantos nombres que se le dio a la iglesia antes de llamar a los cristianos en el verso, en el 11, 26, fue camino. Pablo dice, perseguía yo a los de este camino. Eso es uno de los tantos nombres que se le dio a la iglesia inicialmente, se llamaba el camino. Nosotros necesitamos seguir en ese camino, siguiendo las mismas huellas que ellos nos dejaron trazadas aquí. Entonces, qué importante es todo esto, mis hermanos. Y aquí viene otra partecita bien importante. Vamos a hacer una introducción al capítulo 3. Vamos a hacer una introducción al capítulo 3. Y aquí hay una cuestión histórica y geográfica que vamos a observar también detenidamente. Es bueno observar algunas cosas detenidamente. Leemos con frecuencia el capítulo 3 del Libro de los Hechos. Y leemos que Pedro y Juan entraban a la hora novena a la oración en el templo. Aclaremos de entrada varias cosas. Uno, los apóstoles, recién que la iglesia comenzó, no tenían lugares de reunión excepto los hogares, de tal manera de que ellos, como los demás judíos, acostumbraban ir al templo a orar ya que ellos en medio de todo siguieron siendo judíos y para los judíos el único lugar de adoración que existía era el templo. Entonces, ellos siguieron yendo al templo. Si bien ellos no siguieron haciendo ya sacrificios, por eso no dice que ellos fueran a la hora del sacrificio o a las horas de los sacrificios, no iban. Aquí dice que iban a la hora de la oración. La hora de la oración era una hora distinta a la hora de los sacrificios. Entonces, no fueron, tal vez no volvieron a esas ceremonias de sacrificio y de animales porque ellos sabían que el verdadero sacrificio ya había sido hecho, que es el del Señor Jesús por todos nosotros. Pero sí iban a la oración. Esto ocurrió por mucho tiempo, mientras que la iglesia ya más tarde se extiende hacia afuera, hacia los países de afuera, y ya hay la necesidad de abrir lugares de reunión y de predicación que ya no eran en el templo, porque el templo estaba en Jerusalén, sino en otros lugares para reunirse, en sinagogas se reunieron muchas veces en muchas partes del mundo y luego en otros centros de lugares de predicación, en la casa de algunos convertidos importantes, como se verá en el libro de los Hechos en la medida que lo vayamos estudiando, vamos a ver cómo surgieron esos lugares de predicación que fueron posteriores al templo de Jerusalén. Entonces, lo veremos en el recorrido. Pero quiero detenerme que llamar la atención de ustedes sobre esta puerta, la puerta conocida como la puerta de la hermosa. La puerta de la hermosa, una puerta de la ciudad de Jerusalén quedaba directamente hacia la puerta principal del templo. Esa puerta, Jerusalén, en sí tiene ocho puertas. La Jerusalén antigua, la Jerusalén antigua que es la que está amurallada, aún hoy tiene doce puertas. Perdón, ocho puertas. De esas ocho puertas tiene siete que están habilitadas y hay una que no está habilitada. Esa puerta, las ocho puertas se llaman así. La ciudad, este artículo lo estoy tomando, es un artículo de la página que se llama God Question. Estoy tomando de esta página que se llama God Question y bajo la pregunta ¿cuál es el significado de la puerta oriental de Jerusalén? Y en este artículo escrito por esta página God Question dice La antigua ciudad de Jerusalén está rodeada por una muralla que contiene ocho puertas principales. En el sentido contrario a las agujas del reloj, desde la puerta más al norte está la puerta de Herodes. Esta famosa puerta de Herodes hoy se llama la puerta primera. Hoy uno va a descendir, va a, comienza a bajar por esta parte norte y va a encontrar que esta primera puerta o la que uno se va a encontrar se llama la puerta primera también conocida como la puerta de Herodes y luego está la segunda puerta es la puerta de Damasco luego está la puerta nueva luego está la puerta de Jaffa Jaffa luego está la puerta de Sion luego está la puerta de Dang Dang luego está la puerta oriental y luego la puerta de los leones y en último lugar está la puerta del este que es la que da al monte de los olivos a través del valle del Cedrón es única es única porque está completamente sellada ahora ya veremos por qué esta puerta hasta el día de hoy sigue cerrada de las ocho puertas que tiene la Jerusalén antigua siete están abiertas o las pueden abrir y una permanece cerrada con un gran bloque de cemento que le han puesto y está sellada esa puerta se llama la puerta oriental o se llama la puerta del rey entonces es muy importante la puerta oriental o bien la puerta del rey anotaremos algunas cosas como esta es la puerta que da directamente hacia el monte de los olivos es la puerta por donde Cristo entró en su entrada triunfal en Jerusalén que describe por ejemplo Mateo 21 Cristo entró por esa puerta oriental o por la puerta del gran rey así se conoce hasta el día de hoy por esa puerta desde luego un poco más al lado un poco más sobre el norte está una puerta que se llama la puerta de los leones que es a donde desemboca la famosa vía dolorosa que llaman que la tradición llama la vía dolorosa por donde caminó Jesús saliendo de Jerusalén hacia el monte Calvario se sale por esa puerta de los leones esa también da hacia el monte hacia el al frente teniendo el monte de los olivos por ahí he caminado saliendo por esta puerta hacia el valle del cedrón y comenzando a subir por el puerto de Getsemaní para subir hasta el monte de los olivos yo he hecho ese recorrido pero sobre el lado sur sur oriente desde luego está la puerta del gran rey o la puerta oriental esta puerta era la puerta más hermosa que tenía Jerusalén en aquel entonces por eso se llamaba la puerta de la hermosa era la puerta principal teniendo ocho puertas esta era la puerta más bonita la más hermosa donde generalmente los turistas y los visitantes de Jerusalén acostumbraban entrar era una puerta que llamaba la atención era primero muy alta era una puerta de madera pero enchapada hermosamente en oro y también algunas partes de plata y por lo tanto la hacían inmensamente hermosa esta puerta esta puerta por esa puerta de la hermosa fue que entraron también por esa puerta antes de irme por esa puerta salió Jesús Jesús la última vez que salió hacia el monte de los hacia el primero con sus discípulos hacia el monte de los olivos donde dio sus últimas enseñanzas escatológicas de Mateo 24 y 25 y también él salió por esa puerta aquella última noche cuando fue al monte a orar a Gesemaní donde finalmente fue entregado por Judas que lo traicionó es decir para aquella última noche él salió por esa puerta que da hacia el Cedrón y de ahí hacia el Gesemaní entonces mire que cosas tan importantes vamos a encontrar aquí esta puerta estuvo abierta es decir los judíos fueron expulsados de allí en el año 70 el templo fue destruido pero aún las murallas de la antigua Jerusalén quedaron como en efecto están hasta el día de hoy se destruyó el templo más no las murallas que rodeaban la ciudad luego los judíos son expulsados a partir del año 70 de allí en el año 133 en el gobierno o en el imperio de Adriano una colonia de judíos intentó volver a Jerusalén y prestar alguna resistencia a los romanos buscando quedarse allí pero otra vez fueron expulsados de ese lugar y vinieron otra gente especialmente turcos y palestinos o filisteos y de otros países árabes a habitar en Jerusalén más tarde años después siglos después vendrían las famosas guerras esos lugares fueron inicialmente conquistados pues por los romanos después eso pasaría y estaría en control de otros pueblos como los turcos por ejemplo los otomanos que son los que se apoderaron de este lugar por mucho tiempo y a esa razón de que los musulmanes y desde luego a través del imperio otomano se apoderan de ese lugar de Jerusalén y montan ahí su santuario y lo demás a partir del siglo 7 del siglo 8 en adelante después de la muerte de Mahoma entonces vendrán las famosas guerras religiosas que vinieron como las famosas cruzadas que la iglesia católica armó ejércitos en Europa para ir a combatir a Jerusalén para buscar expulsar de allí a los musulmanes a sacarlos y apoderarse de nuevo de Jerusalén diciendo que había que reconquistar tierra santa para el Señor para Dios y la cantidad de muertos que hubieron fueron tremendas esas fueron las famosas guerras que se dan entre los siglos 11 y 12 de nuestra era pero luego hasta el 13 luego y todo este tiempo de guerras Jerusalén siguió siendo la ciudad amurallada que hay no vivían judíos vivía otra gente pero igual ahí estaba y vino una cosa muy importante en el año 1540 esa puerta finalmente fue cerrada por en el tiempo del imperio otomano cuando el gran emperador de ese momento era el Señor Solimán conocido como el Magnífico era el Sultán que era el nombre que le daban al emperador entonces los musulmanes el Sultán Solimán en el año 540 ordenó que esa puerta del este o la puerta oriental de Jerusalén fuera cerrada ¿por qué? porque se informó le informaron que de acuerdo a la esperanza judía por esa puerta iba a entrar el Mesías cuando el Mesías viniera iba a entrar por esa puerta y él buscando sellarle las puertas para que el Mesías judío nunca puede entrar en Jerusalén selló esa puerta con toneladas de cemento que le puso y esa puerta permanece sellada hasta el día de hoy es la puerta oriental sellada por el Sultán Solimán conocido como el Magnífico en el año 540 al año 541 en ese tiempo pues ya de esta puerta luego hay una cosa bien importante aquí vamos a tomar la Biblia por un momento y voy a que ustedes repasen conmigo estos textos esta es la Biblia aquí tenemos la Biblia a la mano y vamos a repasar unos textos importantísimos del libro de Ezequiel que nos van a hablar de esta puerta ¿por qué es muy importante hablar de esta puerta? porque esta puerta en el pasado en el presente y en el futuro tiene un significado muy especial esa puerta de la hermosa que tanto leemos ahí por la que entraba Pedro y Juan y oran por el paralítico pero poco sabemos realmente del significado y del trasfondo bíblico que esa puerta tiene y toda la importancia que hay para ella en la palabra de Dios por ejemplo si uno toma el capítulo el libro de Ezequiel primero el libro de Ezequiel desde el capítulo 8 del libro de Ezequiel Dios le está mostrando al profeta Ezequiel el profeta Ezequiel era uno de los cautivos que habían sido llevados a Babilonia pero allá en Babilonia el Señor toma al profeta y en el espíritu lo trae y lo pone en la ciudad de Jerusalén lo trae en espíritu a Jerusalén el Señor puede hacer esto la teletransportación trae al profeta a Jerusalén y le muestra toda la enorme idolatría y el culto al sol que se había propagado en la ciudad de Jerusalén y en el templo hombres y mujeres rindiéndole culto al sol y las mujeres endechando o llorando por la muerte de Tamuz un dios falso el hijo de Nimrod y de Semiramis que lo habían matado un cerdo salvaje ahora al mirar esto de la de la enorme idolatría por lo cual el Señor dice que aún esta gente tendrá que ser castigada por toda su enorme idolatría y maldad y el gran castigo será que Dios mismo los abandone que finalmente ese templo que había sido su orgullo el templo de Salomón pase a ser un lugar que no tiene ningún valor y que próximamente no quedará piedra sobre piedra allí pues todo eso será destruido por los hombres de Babilonia y entonces el gran castigo primero que tiene aparte de la cautividad es que la gloria de Dios abandone ese lugar el lugar santísimo en ese templo y como lo fue en el santuario era sinónimo de la presencia de Dios en ese lugar pero la gloria de Dios frente a semejante depravación del pueblo y de su adulterio con la idolatría Dios decidió abandonarlos y en el capítulo en el capítulo 10 verso 18 10 18 de Ezequiel dice la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y fue a posarse sobre los querubines el verso 19 en ese momento ante mis ojos los querubines agitaron sus alas y remontaron el vuelo y las ruedas se remontaron y se elevaron junto con ellos y fueron a detenerse a la entrada de la puerta oriental es decir aquí llegan a esta puerta oriental o la puerta de la hermosa del templo del Señor la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos aquí la gloria de Dios se elevó salió del lugar santísimo y se fue y se puso en la puerta oriental en esa puerta que hasta hoy está cerrada luego en el capítulo 11 verso 23 todo esto también se encuentra en esta página que en este artículo que yo les estoy diciendo ahí ahí están las referencias luego dice en el verso 22 del capítulo 11 después de esto los querubines levantaron sus alas y las ruedas lo siguieron la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos pero se levantó y salió de la ciudad y fue a posarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad es decir al monte de los olivos se fue la gloria del Señor o sea que ya en ese momento la gloria del Señor dejó completamente el templo y se fue ya no estuvo más en el templo ni en el lugar santísimo sino que salió la gloria de Dios por la puerta del este o por la puerta de la hermosa y se fue hacia el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén más tarde en el capítulo 43 encontramos lo siguiente capítulo 43 de Ezequiel encontramos lo siguiente el verso 2 y vi la gloria del Dios de Israel y la gloria del Dios de Israel venía del oriente y podía escucharse un rumor como de muchas aguas por causa de su gloria y la tierra resplandecía aquí se anuncia que más tarde la gloria del Señor va a volver y va a entrar en Jerusalén y va a entrar por esa puerta oriental o la puerta de la hermosa o la puerta del este capítulo 44 del libro de Ezequiel el hombre me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario la cual da hacia el oriente que y estaba cerrada note que la profecía había dicho que esa puerta iba a ser cerrada el verso 1 del capítulo 44 dice que el Señor le hace que dé la vuelta y mire y cuando mire esa puerta del este o la puerta de la hermosa dice y estaba cerrada entonces el Señor me dijo esta puerta permanecerá cerrada no se abrirá ni entrará nadie por ella porque por ella entró el Señor el Señor Dios de Israel así que permanecerá cerrada entonces ahí está la profecía que esa puerta va a permanecer cerrada hasta cuando si uno lee un poco más adelantico ahí el artículo va a decir hasta cuando va a estar cerrada hasta que venga un autorizado el único que está autorizado para abrir esa puerta y entrar por ella ese capítulo 44 sigue contando eso de este capítulo 44 de Ezequiel entonces qué importante es que leamos todos estos contextos recordemos que el Señor va a entrar por esa puerta capítulo 14 del libro de Zacarías verso 4 cuando el Señor venga va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y luego el monte se va a abrir en dos luego el Señor va a entrar y va a entrar en la ciudad de Jerusalén y va a entrar por esa puerta que está cerrada Solimán la cerró pero Jesucristo la va a abrir cuando regrese y no habrá Solimán que se le atraviese en el camino porque Solimán está muerto y ningún otro podrá impedirle que él venga y reabre esa puerta y entre en ese lugar como lo veramos como también se anota en el capítulo 46 verso 12 46 12 hay esta anotación dice cuando el príncipe ofrezca al Señor voluntariamente un holocausto o ofrenda de paz se abrirá la puerta que da al oriente y presentará su holocausto y su ofrenda de paz tal como las ofrece en el día de reposo entonces hay un príncipe que va a venir ese príncipe es el Mesías y va a abrir esa puerta el día que él reconstruya o construya un verdadero templo no el que va a ser construido y que va a profanar el hombre de pecado sino el Señor va a construir su propio templo y en la construcción del verdadero templo va a abrir esa puerta y por esa puerta va a entrar el Señor ese día volvemos entonces ya para hacer el cierre aquí de Hechos capítulo de esta primera parte en la introducción solamente el capítulo 3 no hemos hablado de la oración no hemos hablado del paralítico estamos ubicándonos a ustedes en que era esa puerta era la puerta más hermosa en el mundo en ese momento era el templo era el lugar de adoración más famoso y reconocido en el mundo por encima de de los del templo de la diosa Diana en Grecia este era más importante el centro más importante de adoración que había era el más buscado por la gente del mundo y era un centro de adoración especial y esta puerta conocida como la puerta a la hermosa era la puerta más hermosa de cualquier santuario que hubiera en el mundo de aquel entonces entonces esa es la puerta de la hermosa por donde Pedro y Juan entraron a las 3 de la tarde para hacer la oración la oración de la tarde y allí se encontraron con el paralítico del cual hablaremos ya en el próximo capítulo ¿no?